Música Estamos en el municipio coordinando, porque siempre estas actividades lo hacemos en coordinación con el municipio, en el cual vamos a celebrar la Semana Nacional de la Actancia Materna. Y dentro de unas actividades está el concurso del Rey Mamón. Dentro de los protocolos de pandemia, la Jereza nos está pidiendo un ambiente amplio, que no sea cerrado, del cual estamos viniendo a coordinar con el señor Ernesto, encargado de salud del municipio. Bueno, concientizar a la madre gestante que tengan, que siempre a los niños lo alimenten con una lactancia exclusiva, que no utilicen ellos suplementos, leches artificiales, que puedan causar algún daño al pequeño. Dentro de esta actividad del Rey Mamón se hará una pequeña charla, pero ya nosotros estamos haciendo, ya hemos hecho un concurso sobre periódicos murales, capacitación sobre alimentación saludable. Y entonces, esto es toda una semana, como se dice, la palabra de la semana sobre lactancia nacional, de diferentes actividades que estamos haciendo, ¿no? Está programada del 23 al 28 de agosto, ¿no? ¿No tiene 24 de agosto? Sí, sí, de diferentes actividades. No, concientizar a las madres que tienen el pequeñito, que la lactancia, la leche materna, es importantísimo para la alimentación. Aparte de su desarrollo, su estructura, le va a brindar muchos beneficios, ¿no? Y dentro de eso, evitar las alergias, el desarrollo de la musculatura, de la cara, y entonces, y su estructura ósea, y un buen desarrollo de los dientes también, ¿no? Sí, efectivamente estamos en las coordinaciones efectivas con el área correspondiente del Centro de Salud Materno-Infantil, para que se hagan las actividades, lactancia, los concursos, ¿no? De los, de Rey Mamón, que va a ser entre 27 hasta el día, creo que 28 aproximadamente, entonces nosotros como municipalidad, bueno, vamos a brindar todo el apoyo logístico, como es el Coliseo, de repente hay otras cosas que necesitan, bueno, estamos ahí en las previas coordinaciones para que se lleve a cabo esta actividad de la mejor manera. Por estos medios, invitar a toda la madre de familia, que asistan a ese concurso, que asistan a esas charlas, porque va a haber charlas, lógicamente, sesiones demostrativas de alimentación, ¿no? Por parte de, de Centro de Salud, y bueno, que, que participen, ¿no? Que todos, todos estén ahí, y creo que vamos a premiar, vamos a premiar al, al mejor rey, en Mamón. Tenemos tres premios, ¿no, doctor? Sí. Tres premios. El ganador va a ir a Ascope. El primer puesto. El segundo puesto, bueno, va a recibir su premio. Tercer puesto, también su premio. Lo importante es participar, ¿no? Busquemos, quizás, este, ganar, ¿no? Porque acá, al final, todos los niñitos van a ser los ganadores. ¿Por qué? Porque van a ser los participantes de ellos. Entonces, señor Ernesto, hay un compromiso de parte de ustedes, que también los premios para los ganadores de este concurso de Rey Mamón estaría a cargo de la municipalidad. Bueno, estamos en esas previas coordinaciones y tenemos que asumirlo de una u otra manera. Veremos la forma de cómo otorgar esos premios y lo importante es que quedemos bien con la municipalidad y también con nuestro centro de salud, porque, digo una vez más, estamos trabajando muy coordinadamente. Creo que lo estamos haciendo de la mejor forma, el bienestar de toda la población. En este caso, puesto días, pues, por los niños y las madres que van a asistir. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.